¿Qué piden para ese delincuente que está ahora? Justicia divina, porque otra cosa no se le puede dar. Todo llega, la vida todo llega. ¿Todo llega? No sabemos nada todavía, pero todo llega, ya lo va a pagar. ¿Qué pasó recién? Teníamos miedo, teníamos miedo, pero estamos tranquilos, porque la verdad fue un ejemplo, no lo esperábamos. Ahora la verdad es que estamos más tranquilos, un poco más tranquilos. ¿Es lo que esperaban, Fernando, es lo que esperaban de la justicia? Sí, 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 que manejaba la moto y que fue el que estaba ahí. Que se haga cargo por llevar a un menor. Y que pague lo que tenga que pagar, y la verdad que la justicia acá demostró que... ¿La justicia te miraba a los ojos, él te miró? No, no tiene los huevos para mirarme la cara, no tiene los huevos. Algunos de la banda incluso usaron como burlarse en algún momento en el corte intermedio. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó recién? Nos miraban del otro lado de la ventana y se reía, y eso es una falta de respeto. Nosotros ni los miramos a ellos, no le dijimos ni a. ¿Eso era los familiares, los detenidos? Sí, es un detenido, pero son todos familiares los detenidos. Y que nos vengan a faltar el respeto así, delirarnos y reírnos en la cara, no. ¿En el cuarto intermedio también pasó a los detenidos? Sí, sí, eso fue. No hay arrepentimiento, digamos. ¿Iba a llegar a este fallo? ¿Qué sentían que no podían? No podía ser. Porque la justicia en su momento capaz que no demostraba, no por estos jueces ni nada, pero en general no pasan estas cosas. Y la verdad, gracias a Dios, acá demostraron que la justicia empezó a cambiar. Fernando, hoy cambian las cosas, hoy un poco de justicia para Braia, contanos esto, si realmente lo estás sintiendo como esto ya termina este capítulo. Es una etapa terminada y duele también. Solo queremos que esté en paz y que no lo nombren más, ya está. Ya está. Hace dos años y medio, un poco más, que venimos con esta amansadora y ya no podemos más. Ni ella, ni yo, ni ninguno de los otros familiares. El abuelo dice que tiene cargo de conciencia, que no puede vivir. ¿Qué le dirías a él? Mi papá. Ya está, que se quede tranquilo, ya está, él no es el culpable. Yo lo dije mil veces y él no tiene nada que ver acá, él actuó como cualquier persona de bien. Y nada más que, bueno, él tiene una mochila muy grande y que la va a llegar hasta el último día de su vida. Es que no tiene que ser así. Fernando, se han acompañado por familiares de víctimas de la inseguridad, por madres del dolor. Sí. Dicen aquellos que siguen buscando justicia. Que ojalá todos los jueces sigan el ejemplo de estos jueces que nos tocaron a nosotros. Agradecerle a Matías Bañato. Sí, a todos. A Jimena, a la mamá de Ángeles Rauson, que nos acompañaron desde el primer momento. Siempre, siempre. Y a toda la gente, porque la verdad que es impresionante como nos escriben desde Facebook, hasta desde otros países, el barrio, todo, todo. Los que nos conocen, los que nos conocen, amigos, familiares, los medios, todos, gracias. Gracias, de corazón, de verdad. Gracias. ¿Qué va a tener de distinto al día de los carteles a través de la foto? Sí, siempre, siempre va a estar presente mi hijo, siempre, de corazón, de todo, siempre. Siempre. ¿Qué va a tener de distinto al día de hoy, ya con esta sentencia, en relación a los días pasados? Se va a tardar de tener un poco de paz, un poquito, nada más. Y que mi hijo descanse en paz, solo eso deseo. Que no se lo nombre más, porque él odiaba encima, odiaba las fotos, odiaba todo. Y debe estar re enojado con todo esto, pero nosotros necesitábamos buscar justicia. Y acá se hizo la justicia. Gracias a todos ustedes. Bueno, allí la palabra de los papás de Brian, en medio de un pasillo muy angosto, muy chiquito, Lore Guillermo, y una sentencia que seguramente ustedes la van a poder repasar. Pero, si no recuerdo mal, tenemos dos prisiones perpetuas, un tercero con 17 años de prisión, otro con 5 y otro con 3. Así que esto es un poco lo que ha decidido el tribunal en el mediodía de hoy. La contracara de la puerta giratoria, y lo han marcado bien los padres de Brian Aguiñaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!